En el territorio que tenemos habita una gran cantidad de especies, entre ellos el puma, que habita en nuestra zona alta, digamos, en la puna y en zonas altas de la quebrada. No es habitual verlos así y tampoco es habitual encontrar una madriguera, encontrar un lugar donde estaban los cachorros. Por eso, cuando a nosotros nos avisa la policía de este hallazgo, porque en ese lugar, ahí son zonas alejadas de la localidad del Cóndor, donde no hay señal de celular, ya los tenían a los pumas, a los cachorros. Y nosotros, digamos, hay un protocolo para trabajar frente a esos casos. No se puede, digamos, no fueron rescatados los pumas, fueron sacados de su hábitat natural. Por supuesto, sin mala fe por parte de la policía, sí con desconocimiento, porque la madre debe estar dando vueltas y los está buscando. La madre los dejó ahí y fue a buscarles alimento. Ahora, también es verdad que tenemos los problemas en muchas partes de la puna, del ataque de pumas al ganado que tienen los pobladores. Bueno, para eso, cuando eso sucede, en otros lugares también nos ha pasado, tanto la policía como las propias comunidades se ponen en contacto con la Secretaría de Biodiversidad y tratamos de llevar adelante algún protocolo. Y a los pobladores y a las comunidades decirles lo mismo, que podamos trabajar en el manejo del ganado frente al ataque de los pumas, porque lo que hay que hacer es proteger al ganado para que puedan convivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!